Hola y bienvenidos al tercer capítulo del Poison Log Hoy no vamos a hacer nada muy interesante Bueno, dudo que vuelva a liarla y me vuelva a meter contra un líder de gimnasio así de casualidad Lo que vamos a hacer es ir a la zona de Ciudad Verde donde podíamos capturar un ídolo macho, ¿vale? Porque si no creo que ya hasta bastante delante no podemos capturar otro Pokémon de Veneno Así que sería interesante tenerlo Sobre todo porque los dos que tenemos ahora tienen debilidad al fuego y al volador ambos A ver tío, es que ya sudo de Pokémon salvaje esto porque ya me da palo Vamos ya directamente a lo que íbamos No sé si me estoy perdiendo, creo que he hecho mucho rodeo, ¿eh? Creo que esto lo podría haber pasado más rapidito Pero bueno, ya estamos aquí en Ciudad Verde Y vamos a buscar al nido del macho Creo que era por aquí que se podía capturar Aquí era donde salía el rival Pero ahora como me he pasado el gimnasio creo que ya no sale Bueno, un Espirro o esto no nos interesa Porque no es de Veneno, obviamente Bueno, y como creo que en el siguiente turno se debilita por el Veneno Pues me voy a curar porque me da palo ir a un centro Porque aquí como no compré pociones en su momento Puedo comprar las seis pociones Vamos, Nidoran, sal, sal, repita Ahí lo tenemos Dicho y hecho Ahí está Nidoran Es que me da miedo Me da miedo que si saco a Bulbasur Se lo cargue con un placaje Pero también tenemos Látigo Cepa Claro, pero como también es tierra Látigo Cepa es neutral Me da miedo cargármelo Bueno, si me lo cargo voy a buscar otro Pero es que aquí bajándole los peses a picotazos Venenosos puede ser eterno No te lo cargues Vamos, vamos Perfecto, a punto de caramelo lo deja Y perfecto Ya tenemos a Nidoran Gran incorporación Este Pokémon lo quería tener en el equipo Si o si Y voy a ponerle Sanchezca Ya que Manec me comentó Que le pusiera Sanchezca a Nidoking Un poco complicado Lo de capturar a Nidoking salvaje Pero supongo que a un Nidoran le vale Que por cierto Vaya nombre más feo Sanchezca Madre mía Ahora voy a ponerlo Voy a poner a Nidoran delante del equipo Para que vaya cogiendo experiencia Para que vaya parmeando Siempre me pasa lo puto mismo Con el salto Tío Es horrible mi manquez Y ahora voy a comprar Como ya he comentado Las seis pociones Que podía comprar Aunque no sé si tengo dinero Tengo uno Un euro Tío Un eurito Para tabaco Que triste Claro no lo he echado Yo estoy contenta Que voy a comprar Y no he luchado Con ningún entrenador Desde blow Pero bueno Y ahora retomamos Nuestro curso Y seguramente Mira esto Lo voy a cortar Directamente Y voy a poner ya Cuando esté en Ciudad Plateada Otra vez Porque bueno Todo esto ya lo hemos visto Así que no hay nada interesante Y nos vemos En Ciudad Plateada Vale Ya estamos En Ciudad Plateada De nuevo Y tenemos Los Pokémon Tal que así Muy bien Si bien Tenemos los Pokémon Tal que así Tenemos a Senchezca Que ha subido Hasta nivel 6 Un par de niveles Y tenemos a Hiedra Que ha subido Ya hasta el 15 Vale O sea A puntito De evolucionar Vamos a curar Por cierto Senchezca Tiene Muy buen ataque físico Los placajes Que mete Están bien Están bien O sea Que aparte De porque me gusta El Pokémon Por el hecho Este del ataque físico Que tiene Es un buen Fichaje Realmente Bastante Necesario Creo que va a ayudar Bastante En esta aventura Y ahora No sé por dónde Tengo que ir La verdad Museo de la Ciencia Vamos a sudar Llamadme Inculta Si queréis ¿Por dónde Tengo que ir? Coño ¿Por aquí? ¿Por dónde Ya? Hasta hablo En catalán Ya Porque me pongo Nerviosa ¿Por aquí? Por aquí Creo que es por aquí Sí Es por aquí Tiene que ser Por aquí Esto debe ser Una entrenadora Sí Correcto A ver qué tal Supongo que no estarán Muy chetados Supongo que vamos Bien preparados Espero que no me sorprendan Negativamente ¡Uf! Bueno Nivel 9 Bueno Y tiene tornado Un poco de miedo En esto Cuidado Mucho cuidado Bueno Bueno No me quita mucho No me quita mucho Bueno Ya está No pasa nada Chicos Falsa Cagar más No hay que preocuparse A no ser que ahora Me haxé Con los ataques Arena ¿Ves? Es que me cago En la puta Los ataques Arena Vale Ahora sí Mira A ver A ver puto Pidgey A ver A ver Muérete Y ahora Me cago en Dios Pero qué hacks Son estas Puto Pidgey De mierda Muérete Muérete Y ahora Voy a hacer Pam tu maca Con tu cara Desgraciado Venga Nivel 7 Perfecto Está subiendo Rapidito Otro Pidgey Pues No voy a cambiar Porque no quiero Tragarme más daño Lo siento Sánchezka Ya farmearás Otro rato Venga 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 Y ya me haxea Desde el principio Como que nos ha fallado Él ahora Venga Ya Pero qué es esto Tres veces seguidas Tío 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 Hijo de puto Le meto Drenadoras Porque es que No quiero que me pase Otra vez Como antes Que se ha quedado Con un PS Hijo de puta Vale Vale Perfecto Lo hemos superado Chicos Y chicas Vamos preparados Contra tipos Voladores Comprobadísimo Bueno Por eso Por eso Por eso antes Tío 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 Madre mía Peor que Fola Chicos Bueno A ver Este Hombre Que nos cuenta Tú tienes Pidge También Espero que no tengas Pidge Hijo de puta Vale Vale Es un cazabicho No tendrá Pidge No tengo Aún Picotazo Venenoso Pues Voy a meter A Alba Venga Vamos a probar Que pasa Si meto A Alba Bien Ahora El karma Me está devolviendo Las veces Que he fallado Yo antes Gracias Bueno Le cuesta Un poquito A la señorita Alba Supongo que Cuando evolucione A Vibril Va a mejorar Pero tampoco Ha sido tan Catastrófico No Aprendió Con nada Aún no aprendes Nada de veneno Que mal No Wither Si Con nada Es tipo Normal ¿Verdad? No 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 voy a luchar Simplemente Para farmear Lo bueno De hacer El poison law Es que tienes La seguridad De que no te van A envenenar Y eso En las primeras generaciones Realmente está muy bien Porque era muy jodido Aquí Que te envenenar Bueno Bueno Drenadoras Drenadoras Va a funcionar A la primera Algún día No No soy Coño Coño Si hubiera sabido Que le mete Estos plecajes Ah no Mira ¿Ves? Vale Sí Pues sí 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 Que han servido Las trenadoras Y vamos Sube bastante rapidito ¿Eh? Sánchez Está bien Está bien Y me voy a curar otra Porque más vale prevenir Que No Más vale Más vale curar Que prevenir Lo decía mi tía Cintia Sí Bien Ahora he acertado La primera Muy bien Estoy orgullosa De mí misma Cuántos entrenadores ¿No? Si os digo Los pantalones cortos Son lo más ¿Sabes? Ah Mira Esto sí Es un joven Este es como Joven Chano ¿No? No es joven Chano Pero De rollo ¿No? Joven Con un rata Lo típico Clásico Pokémon Pues me acabo De dar cuenta Que Sánchez Ya se ha puesto Al mismo nivel Que Alba Con lo que costó Que Alba Se pusiera A ese nivel Wow Que despliegue De medios ¿No? El efecto De ataque rápido Desaparece ahí Cuadminja Me voy a meter Una poción Porque el paso De jugármela Como me haga un crítico Me da miedo Porque mete bastante Y además Que Que sudo De seguir Yéndome A curar Porque Me gustaría Pasarme ¿Ves? Un crítico Menos mal Que lo he hecho Me gustaría Pasarme A la ruta Esta En este capítulo Eccans Espero que no puede Mucho Porque si no Me voy a arrepentir De esto Porque la verdad Que ya no nos conviene Gastar más pociones Daría bien Tener Una pequeña Reseta Vale Como esperaba Tiene Picotazo Venenoso Así que bien No nos va a quedar mucho Espero que no tenga Nada más Algo Eso Eso me temía Eso me temía Pero bueno Tampoco hay Mucho problema O sea Repetición El problema Básicamente Es esto Es que no puedes Atacar No que pegue Mucho En sí Porque en primera Agen Con repetición No podías Atacar Y ahora Me debería Bastar Con esto Coño Tío Más Piedra Piedrecita Bueno Un poco pesadito No me esté Canse A ver A ver Como ya está A nivel 10 Sanchez Voy a meter A Alba Primero Y me he dado Cuenta De un error Que he cometido Y es Y es que Como me habían Tocado Bastante Pokémon Que con El Estad De Latigo Zepa No les Pegaba A Rattata No le he pegado Con Latigo Zepa He ido A fracaje Ya Porque Yo A piñón Fijo Pero bueno Hoy va a ser El capítulo De los Fails Tío Es que vaya Fails Me estoy Marcando He dicho Que no quería Ir a currar A curar Más Pero es que Me han dejado A hiedra En la mierda O sea Lo siento Y como ya he dicho No me apetece Gastar más Pociones Porque solo Nos quedan Cuatro Ya que no hemos Podido comprar En ciudad Verde Tú también Luchas Bueno Ella también Tropecientos Entrenadores Aquí Esta ruta Va a durar Dos capítulos Madre mía Porque Me quedan Cinco minutos Como dije Intentaría Grabar Veinte Así que Me quedan Cinco Voy a probar Si lo puedo Envenenar Si de casualidad Drenadoras A la primera Chicos Ha pasado Está pasando Increíble Vale Ahora no me voy A equivocar Ahora la he tirado Cepa Y bien Pega mucho Está bien Hidora Macho Que si pega Como el mío Vamos a tener Un problema Aquí Es igual Que el mío Uff Bueno Como Hiedra Es quince Tampoco Creo Que pegue Como el mío Pegado A los Pokémon Un salvaje A ver Creo que Antes He hecho Otro fail Lo voy a cambiar Porque tiene Dos maliciosos Creo que Antes he hecho Otro fail Y es que Creo que He dicho Que no Así que Látigo Cepa Era neutral En Nidoran Porque era Tipo Tierra Veneno Y no es Correcto Porque Nidoran Macho Es oro Veneno Obtiene El tipo Tierra Luego La verdad Es que Me estoy Marcando Un fola Importantísimo Perfecto Creo Que Evoluciona Ahora Piedra ¿Verdad? A nivel Dieciséis Sea amable Sea gentil Senpai Que curioso Era el sprite De Ibisur Aquí Tío No se parece Nada a Ibisur Ahora A ver A ver Pues No vamos A pasarnos Esta ruta Ni de coña Porque es que Quedan dos minutos Así que Vamos a hacer Este entrenador Y ya está No va a ser Un capítulo Muy interesante Porque no nos Hemos pasado Ni esta ruta Pero bueno Ha evolucionado Hiedra Así que Algo Algo destacable Ya habrá tenido Voy a usar A Sánchez Porque la verdad Es que Está yendo Bastante bien Voy a meter A Hiedra Porque Me da mucha Pereza La fortaleza Y al menos Con drenadoras Va a acelerarlo Un poquito Soy la única A la que Le parece Un culo La flor De Ibisur En este spray Es un comentario Un poco inmaduro Pero lo siento Tenía que hacerlo Ah mira Le pega igual Que para acá Que a pesar De no ser Muy eficaz Así que A partir de ahora Lo voy a usar En todo Ahora voy a usar A Alma Que va a dar Mucha pereza Esto Pero a ver Si lo envenena Y se gana Una buena Experiencia Que ya Le hace falta Porque tengo ganas Ya de tener Un vidrio Perfecto Perfecto Es que he dicho Y hecho Digo Tengo ganas De tener un vidrio Pues toma vidrio Genial Pues al final No ha estado tan mal El capítulo de hoy Yo pensaba Que iba a ser aburrido Porque No nos hemos pasado Ni esta ruta Que la verdad Es que con tanto Entrenador Es eterna Pero Tenemos ya Un vidrio Un ibsaur Y hemos capturado Un nidoran macho Que además Estoy muy contenta Con el ataque Que tiene Y lo bien Que sube de nivel Así que Gran fichaje Y no me acordaba Tampoco Que Kakuna Evoluciona A vidrio Al nivel 10 Es que Fatal Mira Otra cosa interesante Del capítulo de hoy Me habéis visto Hacer mucho Al pola O sea Los fails Que me he metido Hoy Madre mía Madre mía Es que Me pongo nerviosa Por si me matan O algo Y pues Se me calienta El cerebro Y digo Tonterías Que normalmente Pues la sé Pero Aquí la lío La lío Chicos Y chicas Bueno pues Esto ha sido Todo por hoy Lie que si os ha gustado Lie que si queréis Que Nidoran Evolucione A Nidorino Lie que si creéis Que curo demasiado Lie que si creéis Que me hago unos feints Como los de Fola Lie que Lie que Lie que Chicos Tanto Tanto decir Lie que Me he metido otra vez A curar Fuera 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 Bueno no Ahora en serio Nada de Lie que si os ha gustado Mira Le dais Y si no 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 os voy a obligar Gracias por ver el vídeo Simplemente Y también agradeceros Que comentasteis Motes Como os pedí Que hicierais Porque como os dije En el primer capítulo Estuvo muy bien El feedback Comentasteis bastante Pero No me dijisteis Motes Claro Yo quería Que tuvieran Vuestros motes Los Pokémon No No solo los que Me inventara yo Así que Habéis pedido Bastantes motes Muchas gracias A todos Por seguir La serie Y venga Ya nos veremos En el cuarto capítulo Conmigo haciendo El ridículo Un poquito más Vale Chicos Y chicas Venga Adiós Por cierto Una cosa Que Manem me dice Deja de usar Drenadoras En Pokémon Que tienen No se cuantos Señores Más que tú Vale Ya lo se Ya lo se Que es perder el tiempo Y comerse daño gratis Pero lo voy a seguir Haciendo Porque es una manía Mía Y es que me da mucha rabia Que pase lo que ha pasado antes Del puto pichiguese Que se ha quedado A un PS Tío Y eso me da mucha puta rabia Y por eso se las meto Para que no pase eso ¿Vale? Y ya está Hasta aquí Ahora sí Venga Chaolada Adiós Nos vemos en el siguiente capítulo Tío